¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat 1 nuevamente, y esta vez vamos a estar jugando con el rey del humo y el termodinámico, a ver qué tal nos va, güey. Oh, hay lag, güey, hay lag, cabrón. Vamos a ver qué tal. Un Liu Kang Sarina, güey. Living Forest. No sé si puedo perdonarte. Ser el guardián del tiempo significó tomar decisiones difíciles. Pero, ¿por qué perdonarlo, güey? No veo por qué no podría perdonarlo, ¿sabes? Take one. ¡Aquí! ¡Bien, cabrón! Termodinámico al ataque. ¿Veis aquí? ¡Aquí! 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 Oh, chingado No me salió cancelar, güey Oh, la verga, güey Ahora se hizo el wake up, güey No sé si se muera, la verdad es que lo veo complicado Pero mira, hay fe, güey Ok, bien, güey Como ven, se mueve bien, güey El pinche Smokes con el termodinámico También les recuerdo, chicos Que estaba haciendo directo todos los días Por la plataforma morada, por si gustan Ir a ver, me pueden encontrar como Willy Zero Ok, humos, bien Uh, chingado, si eso me salía, güey Uy, güey, el lag se desató Gacho, güey Ojito No sé por qué hice eso, se los juro, güey No sé por qué hice eso No más me gasté mi barra, lo pendejo, güey Esta ya, esta partida está perdida, eh De huevos De huevos Ver No sé por qué hice esto Ah Seguindo No sé por qué hice es el un monstruo A por esto Bien A la verga Si me castigo el uplock Ok, me lo quedo A la verga Porque no hizo nada No me está saliendo nada Ok, bien cabrón Wey, Skylag Wey, de repente se suelta Lag bien cabrón Ok, vamos a ver La siguiente partida Chicos Smoke rompiendo Lamentablemente No me salió el combo bueno Wey, pero es que Tienes que tener Muy buen nivel de ejecución Vamos a ver La siguiente partida Chicos Pues bien chicos Ya estamos aquí Nuevamente Ok, wey A mi los reptiles Como se me dificultan Por el rango que tiene Su pinche Atrás 3 Me parece que es Wey, tiene muchísimo rango Esa madre Wey Con los pinche Shirai Ryu Wey O sea, está cabrón Ese wey Wow, wey No sé cómo de plano Sabía, wey Que iba a ser el uplock Este wey Ya me lo he enfrentado Antes, tal vez Verga Sabe hacer eso Wow, wey ¿Por qué no? No entiendo ¿Por qué no salió El termo, wey Ahí Oh, chingado Wey Nomás no me acaba De salir, wey tomatoes de salir Tomo Son o A Después H нал Se Te Consider Fla Fla Seg Pres Bueno Ah Esp ¡La verga! Ok, bien, cabrón Güey, estaba intentando bajar la guardia No entiendo qué pasó, güey ¡A la verga el lag, güey! Si daba un golpe más, me hacía el breaker, güey Si daba un golpe más, me hacía el breaker, güey ¿Fue innecesario ese fatal blow? A nivel de daño, sí, güey Estoy de acuerdo Pero a nivel de que si daba un golpe más, me hacía el breaker No fue nada innecesario, güey O sea, si daba un golpe más, me hacía el breaker Entonces, lo único que se podía hacer era el fatal blow, ¿sabes, cabrón? ¡Wow! ¡A la verga, güey! ¡Este güey su... ¡Wow, güey! ¡Wow, güey! ¡Ah, me estoy rascando el ojo, güey! ¡Aguántame! Creo que no quería hacer eso, güey Ok, güey Ya sé qué debo hacer, güey Ya sé qué debo hacer, güey Cuando haga eso, tengo que hacer un backdash para quitarme de ahí, güey ¡Wow, güey! No, güey Me chingo a mi termo, güey Ya... ¡Oh, no mames! Que llega aunque haga el backdash, güey ¡Wow, güey! ¡Wow, güey! Esa patada de reptile está rotísima, güey O sea, incluso yo creo que sí sale del hitbox, ¿eh? Porque hice un backdash Y aún así llegó, güey Es una burla, cabrón O sea, eso no mames, güey Está bien que tenga rango, pero no mames, güey Ni la espada de pinche Ashra tiene tanto rango, cabrón ¡Ve, güey! ¿Por qué no sale el termo, güey? ¡Wow, güey! ¡Wow, güey! ¡Wow, güey! Uy, güey ¡Qué buen tiempo de reacción, cabrón! ¡Vamos! Ok, bien, güey Estuvo bien que no atacara de inmediato ¡Wow, güey! ¡Chinga, güey! No sé por qué no me sale eso ¡Wow, güey! ¿Por qué no puedo cancelar, güey? ¡Wow, güey! ¡Wow, güey! No sé cómo hacer brutalities con Smoke, güey Perdónenme ¡Ojito, güey! El Atlas humilde, güey El termodinámico Bien termo, bien Smokes Hasta yo me estoy impresionando con mis antiaéreos, eh No les voy a mentir, güey ¡Ay, no supe ni qué hice, güey! A la verga, güey A la verga Bien No me salió mi antiaéreo, güey No me salió mi antiaéreo, güey ¡Ah, qué machinada! ¡Wow! ¡Y sin medidor hace tanto daño, güey! No, termo, es que me rompes la madre, güey Te lo juro, güey ¡Ah, la verga, güey! ¡Qué horrible forma de ganar, güey! No entiendo por qué hizo el uplock, güey Voy a echarme una más, güey Porque estuvo bien de la mierda eso Bueno, si se queda, güey Si no, hasta acá la dejamos, güey Vamos a ver, güey Digo, ya si me gana ni pedo, güey Nos vamos perdiendo, güey Que no es mal reptile, güey ¡Acción! Es mucho daño, güey Es mucho daño para un combo sin medidor, güey No, Tremor, vete a la mierda, güey Vete a la mierda, Tremor Vete a la mierda, güey Es muy tarde para... Güey, es que no me está saliendo, güey Y en práctica te juro que me salía sin tanto pedo, güey A la mierda, güey ¡Suscríbete! Güey, me estoy cubriendo Esa madre entra aunque te cobras, güey ¿Cómo se quita el escorpión, güey? Sí, pues con un... Güey, se quita con un bloqueo normal, güey Ni siquiera no block, no siento que sea necesario Lo block a huevo Creo que con un bloqueo neutro, güey Se debería poder quitar, güey Me sorprende, güey Chinga, güey, hice ahí mal el combo, güey Pero porque entré en bajo precio aún, güey Tengo que... Hacer que deje de hacer esa madre, güey No sé por qué me entra eso, güey Te lo juro, güey No sé por qué me entra el escorpión Si estoy bloqueando neutro, güey ¡Wow, güey! ¿En serio hizo ese smoke, güey? Tengo que obligarlo a dejar de hacer eso, güey ¿Ya vieron? Así, güey Le va a costar más, güey Y el... Tras... Ok, güey ¡Ay, es reptile, güey! A huevo, no tengo que censurar nada Ok, ahí está el smoke El smoke, güey Con el pinche... Digo, el termodinámico con el smoke Se puede hacer algo más, cabrón No voy a volver a traer, güey Porque hay un combo que rompe muchísimo Como vieron Hacia el... El atrás... Eh... Dos, tres, cuatro Y sacaba el termodinámico Y aventaba la lava hacia arriba Se puede Sí se puede Y hace mucho daño Pero... El nivel de ejecución que se requiere Sí es bastante Entonces... A veces simplemente no salía ni madres, cabrón Pero bueno, joven Termodinámico y... 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 Pueden hacer varias cosas Particularmente cuando usaba smoke Usaba Jaxi Me gusta un poco más Pero... De que se puede hacer cosas, se puede Pero bueno chicos, sería todo Espero que les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir Y dejar ese hermosísimo pulgar arriba En la parte de abajo También les recuerdo que estaba haciendo directo todos los días Por la plataforma morada Por si gustan ir a ver Me pueden encontrar como Willy Zero Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.